Hay una gran expectativa en toda la gente, en la mayoría de los votantes, de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero el escenario sí me preocupa, porque en este escenario hay un movimiento sindical totalmente dividido. A pesar de que la primera consigna que dio Marx en el Manifiesto Comunista fue Proletarios del Mundo Unidos, acá tenemos cuatro centrales, que representan más o menos el 3% de la población económicamente activa. Porque el 80% es hoy, después de la pandemia o en medio de la pandemia, es informal, sin derecho y por lo tanto no es tan sindicalizado. Entonces hay una precariedad tremenda en el movimiento sindical. En los partidos políticos progresistas, de izquierda o comunistas, igualmente hay una precariedad, hay una miopía para mirar el futuro. Y en el gobierno, bueno, es un gobierno primerizo. Es un gobierno que se le han hecho un cargamontón. Es un gobierno que, o sea, de la manera hostigante como la derecha empuja al presidente Castillo, le hubieran hecho con cualquiera de izquierda que hubiera ganado, que no hubiera sido Castillo, hubiera sido otro. Entonces, este, y nadie estaba preparado para una embestida de esa envergadura. La izquierda siempre está viendo, o cualquier sector progresista está viendo a ver cómo le va al que ganó, pero no pone el hombro para que le vaya bien. Entonces, hay aquí una serie de elementos que requieren una autocrítica profunda. Gracias. 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 Gracias.